Los combates en Ucrania siguen siendo intensos en la región del Donbass, en la ciudad de Bakhmut. Incluso la comparan con un Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. Guerra de trincheras y artillería, demasiadas bajas para un enclave estratégicamente irrelevante. Los hospitales de campaña situados a kilómetros del frente trabajan a diario para auxiliar a los soldados caídos, pero son los propios compañeros que dan la primera asistencia. Todos saben cómo cortar una hemorragia o aplicar un torniquete. La crueldad de esta guerra es enorme. Los dos bandos han realizado ejecuciones sumarias de prisioneros, pero Rusia está cometiendo crímenes de guerra de libro, atacando la infraestructura civil y matando a propósito a la población. Muchos de los cuerpos de los soldados caídos en el frente no se van a poder recuperar. Se calcula que hay unas 100.000 minas en la línea de batalla. Llevar a equipos de rescate de cadáveres es sumamente peligroso. En la guerra de Ucrania, según el Estado Mayor de Estados Unidos y también la Unión Europea, ha habido 100.000 bajas por cada bando. Unas cifras de muertos y heridos que nos hablan de la crueldad de esta guerra. Una tragedia en la que Ucrania y también Rusia tardarán décadas en recuperarse. Podríamos comparar los muertos en Ucrania con los muertos en Irak, en la guerra de Irak. Porque son dos guerras territoriales por el dominio de un territorio. La guerra de Irak se inició en el 2003 con la invasión de Estados Unidos para derrocar al régimen de Saddam Hussein y terminó en el 2011. O sea, fue una guerra larguísima, una guerra de ocho años. En esta guerra murieron 100.000 civiles iraquíes. Y solo, entre comillas, solo, 40.000 soldados o milicianos iraquíes. En Ucrania estamos viendo un poco al revés. Estamos viendo una guerra, sobre todo, de trincheras en campo abierto, donde las primeras víctimas son los militares. Una guerra de trincheras donde los militares llevan el peso, el peso de la lucha y por tanto también son los que primeros caen y los que más muertos acumulan. Si hablamos de 100.000 víctimas en Ucrania, incluidos muertos y heridos, en una población de 41 millones de habitantes, la proporción es inmensa. Prácticamente cada familia conoce a alguien fallecido o a alguien que ha resultado herido. Ucrania tiene históricamente una relación con la muerte trágica muy intensa. Sufrió muchísimo los años 30 durante la hambruna que provocó la reforma agraria de Stalin. Sufrió muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial porque sus hombres formaban el grueso del ejército soviético. Nunca, nunca Ucrania ha recuperado el pico de población que tenía antes de los años 30. Por eso, esta cifra de 100.000 muertos y heridos en Ucrania tendrá unas consecuencias larguísimas. Durante generaciones se va a notar la falta de estas personas en Ucrania. La crueldad de la guerra de Ucrania se mide con el efecto que está teniendo sobre la población. Es un crimen de guerra matar voluntariamente a civiles y Rusia lo está haciendo. Se calcula entre 8.000 y 34.000 los civiles muertos en Ucrania. Es una cifra yo creo que espectacular, trágica y ¿cómo han muerto estos civiles? Estos civiles han muerto básicamente, han sido víctimas de los bombardeos rusos. Son personas que vivían en sus casas, que estaban en sus pueblos, en sus ciudades y han sido bombardeados por el ejército ruso y han provocado estos miles y miles de civiles muertos. Los ucranianos tienen unidades especiales para recuperar a sus muertos. Soldados heroicos que se juegan la vida rodeados de intensos combates. Quieren darles una sepultura digna, pero lamentablemente muchos de ellos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el campo de batalla está minado. Se calcula que ahora hay unas 100.000 minas, tanto en el frente del sur de Ucrania como en el frente del Donbass. Llevar a estas zonas minadas a equipos de rescate de cuerpos de cadáveres es sumamente arriesgado. Y esto sí que puede llevar, si la guerra se alarga, a que estos cuerpos queden abandonados en el campo de batalla y pueden acabar descompuestos, ser irreconocibles e irrecuperables. Y puede haber, sí, bastantes desaparecidos. Los muertos siempre son los grandes olvidados de la guerra. Nadie los quiere mirar a la cara y los gobiernos los olvidan. Es más fácil hablar de geoestrategia, hablar de política, hablar de buenos y malos, que no hablar de las víctimas, de las personas. Yo creo que es un gran error. Al final las guerras son lo que son, ocultar la tragedia de los muertos, que la mayor tragedia que hay en una guerra es un fallecido, una víctima mortal, es ocultar la dimensión que tiene la guerra, ocultar su crueldad. Y yo creo que podemos acabar cayendo en la tentación de que esto es como una película. No es una película. Aquí mueren personas de verdad, familias que van a quedar devastadas de por siempre, a los muertos, no se les olvida. No se les olvidará en Ucrania durante mucho, muchísimo tiempo. Y esto va a condicionar no solo el presente de la guerra, sino el futuro también de Ucrania. Por eso es tan importante recordaros y tenernos muy presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!